Ambientes laborales inclusivos por el derecho a un trabajo digno para todos y todas. Todos aportamos a un ambiente laboral inclusivo. ¿Sabías qué? Sentir y expresar con palabras o posturas corporales molestia cuando alguien menciona a su pareja del mismo sexo. Entre otros comportamientos que se han naturalizado, promueven la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los ambientes laborales. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Moreno Vera. Hago parte de la gestión territorial de política pública en su abordaje. En este proceso he tenido el orgullo de trabajar con la comunidad sorda y fortalecer los procesos para romper las barreras de comunicación. Hemos creado Sordoyen, una escuela itinerante de lengua de señas colombiana que lo que busca es fortalecer la comunicación entre sordos y oyentes a través de la enseñanza de lengua de señas colombiana. Mi nombre es Carlos Alberto, 48 años, hombre orgullosamente gay, que vive en Bogotá gracias a la garantía de derechos de la política pública LGBTI. El trabajo en la subdirección para asuntos LGBTI me ha permitido, como hombre gay, adulto, con una discapacidad física, ejercer mi labor. Una labor de garantía de derechos en pro de mis ciudadanos pares, o sea, las personas de los sectores sociales LGBTI. Esto me hace supremamente orgulloso de que mi labor sea multiplicadora y de que esta política pública me permita ser quien puedo ser y quien debo ser en esta ciudad. Para ser una persona incluyente, ten en cuenta que no hay ningún tipo de limitación legal frente a las muestras de afecto en espacios públicos. Las manifestaciones de afecto son parte del libre desarrollo de la personalidad.